Hoy vamos a explorar el nihilismo o el impersonalismo en el contexto del problema de la identidad personal. Hay diferentes tipos de nihilismo, pero el nihilismo en el contexto del problema de la identidad personal es la visión de que no hay identidad personal a través del tiempo, es decir, no hay un yo, no existen las personas. Nadie está hablando en este video, nadie está escuchando o viendo. Obviamente, hay un organismo humano actualmente hablando y otros organismos escuchando desde luego, pero el nihilismo o impersonalismo sostiene que no hay un yo, es decir, no hay una persona que persista a lo largo del tiempo. Esta es una afirmación muy radical y que sorprende. Esta idea tiene una larga tradición en la filosofía antigua y en el budismo. En la filosofía occidental, David Hume es un notable representante de esta teoría. Lo que presentaremos aquí podrían no ser las ideas exactas de Hume, pero usaremos su metodología para desarrollar el nihilismo y personalismo como una postura filosófica. Evaluemos los argumentos. Ahora, es importante distinguir dos ideas diferentes relacionadas a la identidad personal. Primero podemos definir la identidad sincrónica, la fuente de la unidad y la conectividad de los estados mentales inmediatos de una persona. Los estados mentales son siempre experienciados por una persona en particular. En cualquier momento particular, tú experimentas un número de cosas diferentes. Sientes varias cosas que pasan en tu cuerpo. Puedes ver objetos, puedes escuchar sonidos, puedes tener ciertas emociones. Ahora, nótese que, en algún sentido, todos estos estados están conectados. O sea, tú puedes tener todos esos estados mentales en un determinado momento, como si hubiera un yo, una persona que los conecta al instante. Todas esas emociones y percepciones son, en algún sentido, mías y son experienciadas por mí. Están unificadas en ese sentido. Así, la identidad sincrónica es lo que da la unidad y conectividad a nuestras vidas psicológicas. Es algo muy importante, ¿eh? No hay estados mentales flotando, libres en el mundo. Los estados mentales son siempre experienciados por una cosa en particular, por una persona en específico. Los diferentes estados mentales están unificados en virtud de ser experienciados por una persona, por un yo. Por otro lado, la identidad diacrónica es la persistencia a lo largo del tiempo. Este es el sentido de identidad que tenemos en mente cuando decimos que, por ejemplo, ahora soy la misma persona que yo era hace cinco años, incluso aunque podría haber cambiado en varios aspectos. Es decir, soy la misma persona que veo en una fotografía mía de hace cinco años, por poner un caso. Ahora, notemos que la cuestión sobre la identidad diacrónica depende de la cuestión sobre la identidad sincrónica, pues preguntar si, en algún sentido, persisto a lo largo del tiempo implica que hay una persona que podría persistir o no. Es decir, implica que hay un yo. Aclarada esta distinción, debemos decir que Hume niega ambos tipos de identidad. Sostiene que no hay una sustancia subyacente que une todos nuestros estados mentales juntos en un todo singular. Hume primero argumenta que no hay identidad a lo largo del tiempo. Estrictamente hablando, ningún objeto puede padecer cambios. Así, cualquier alteración o cambio a una persona, por pequeña que sea, simplemente destruye a esa persona y la reemplaza con una nueva persona. Entonces, la pregunta, ¿yo persisto a lo largo del tiempo? es incoherente bajo la perspectiva de Hume, porque no hay un yo, no hay algo que pueda persistir a lo largo del tiempo. Es decir, Hume argumenta, pues, que no hay una sustancia subyacente que une todos nuestros estados mentales juntos en un todo singular. Antes de evaluar sus argumentos, necesitamos exponer su empirismo. En términos simples, el empirismo afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia, de nuestras percepciones sensoriales. Todos nuestros conceptos e ideas tienen origen en nuestra experiencia del mundo. Ahora, Hume sostiene que nuestras mentes solo contienen impresiones e ideas. Hay dos tipos de impresiones. La primera, hay dos tipos de impresiones, ¿no? Las impresiones sensoriales e impresiones de reflexión. Las impresiones sensoriales son las experiencias en el preciso momento que ocurren. Cuando escuchas un ruido, cuando ves un color, o saboreas alguna comida. En todos esos casos tienes una impresión sensorial. Es decir, una experiencia particular en un momento determinado. Las impresiones sensoriales son nuestro vínculo con el mundo externo. Ahora, en segundo lugar, las impresiones de reflexión son las impresiones que tenemos de nuestras propias mentes. Así, cuando sentimos deseos o emociones, no tenemos experiencias sensoriales. Hay cosas que suceden dentro de nuestras mentes que no necesariamente se vinculan con el mundo externo. Cuando hacemos introspección, tenemos impresiones de reflexión. Bien, las ideas son copias débiles de las impresiones. Cuando te quemas la mano en la cocina, por ejemplo, esto produce la impresión sensorial de dolor en ese momento en el que te quemas. Luego, ese dolor puede desaparecer, puedes paliarlo con algún medicamento o alguna crema. Pero tú puedes recordar la experiencia sensorial luego. Esta idea de dolor, este recuerdo del dolor, es una copia débil de la experiencia de dolor que tuviste. Es una copia menos intensa y vívida de la experiencia del dolor. Es algo innegable esto, ¿no? Ahora, las impresiones y las ideas pueden ser simples o complejas. Al mirar una manzana, por ejemplo, tendrías una impresión compleja. Podrías, pues podrías tener experiencias sensoriales de sus partes constituyentes como el color, la forma, el sabor, la textura, etc. La rojedad, o sea, la propiedad de ser rojo, del color rojo de una manzana, sería una impresión simple, pues no puede descomponerse. Es como una sensación pura, no tiene partes. La colección de impresiones simples forma nuestra impresión compleja de objetos. Bien, algo central para el empirismo de Hume es el principio de la copia. Todas las ideas simples son copias de impresiones simples. Tú no puedes tener la idea del color rojo sin alguna vez haber visto el color rojo, por ejemplo. Una persona ciega de nacimiento no podría saber ese qué se siente ver el color rojo. No puede tener esa idea. Además, todas las ideas complejas son o bien copias de impresiones complejas, o bien están construidas a partir de impresiones simples. Es el principio de la copia. Abarca estos dos. Hay muchas ideas que no tienen una impresión correspondiente. Por ejemplo, la idea de un unicornio que está aquí en esta imagen. Nadie ha visto alguna vez un unicornio real. Sin embargo, la idea de un unicornio es una combinación de las ideas de caballo, cuerno y alas. Y nosotros tenemos impresiones de todas estas cosas. Impresiones sensoriales de todas estas cosas. Así, la idea de un unicornio combina ideas de las que ya tenemos impresiones. Entonces, en el fondo, de acuerdo con Hume, la fuente de todas nuestras ideas son las impresiones. Las impresiones son los ladrillos de construcción de todo pensamiento. Ahora, con todo este background empirista en mente, podemos esbozar los argumentos de Hume con respecto a la identidad personal. Básicamente, su argumentación va de la siguiente manera. Premisa 1. 1. Todas las ideas son derivadas a partir de impresiones sensoriales. Premisa 2. La idea de un yo que persiste a lo largo del tiempo debe ser derivada a partir de impresiones. Premisa 3. No hay impresiones correspondientes a la idea de un yo persistente. Por lo tanto, realmente no tenemos una idea coherente de un yo que persiste a lo largo del tiempo. Es importante clarificar lo que Hume dice aquí. Hume no solo dice que no hay un yo, una identidad personal. Él dice también que no tenemos siquiera alguna idea coherente de un yo, de una identidad personal a lo largo del tiempo. Todas nuestras ideas son derivadas a partir de impresiones, pero no hay impresión que se corresponda a la idea de un yo. Así, hablar de una identidad personal, hablar de un yo, no solo es incorrecto, es también, literalmente, un sinsentido. No hay un contenido genuino en la noción de un yo. Aquí la premisa crucial es la tercera. Ahora, leeré lo que Hume dice sobre esto. Es una cita realmente impresionante. Por mi parte, cuando penetro más íntimamente en lo que llamo mi yo, siempre tropiezo con alguna u otra percepción particular de calor o frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o de placer. Nunca puedo sorprenderme a mí mismo en ningún momento sin alguna percepción. Y nunca puedo observar otra cosa que percepciones. Y ustedes mismos pueden hacer la prueba de esto, ¿no? Pueden buscar por introspección a su yo y no van a poder encontrarlo. Lo único que van a poder encontrar son estados mentales como creencias, recuerdos, etc. Ese es el punto central de la argumentación de Hume. La pregunta aquí es, ¿a partir de qué impresión se deriva nuestro concepto de un yo que persiste? Obviamente, no se deriva de alguna impresión sensorial. No se deriva de percepciones de objetos en el mundo. Se supone que el yo es una cosa mental interna. Entonces, consideremos las impresiones de reflexión. Tenemos que hacer introspección para buscar a un yo. Pero cuando lo hacemos, no encontramos alguna cosa que se parezca a la idea de un yo que persiste a lo largo del tiempo. ¿Por qué? La introspección solo revela sensaciones particulares, como por ejemplo, la sensación de hambre, una impresión visual, de color, el deseo de comer chocolate, etc. Nunca observamos algo más que esta colección suelta de impresiones e ideas que están en cambio constante. No encontramos algo que ate o unifique estos estados mentales. No encontramos algo que persiste a lo largo de los muchos cambios en nuestros estados mentales. Esta es la teoría de Hume que se conoce en inglés como Bundle Theory. Aquí nosotros la traduciremos como teoría del paquete. Que sostiene que somos solamente paquetes de impresiones e ideas que constantemente cambian. No hay un yo que persiste a lo largo del tiempo. Ahora, es importante señalar que la perspectiva de Hume sobre este asunto es no solo una instancia de una postura metafísica más general. De acuerdo con Hume, la teoría del paquete se aplica a todas las cosas, no solo al problema de la identidad personal. Consideremos, por ejemplo, esta manzana. Esta manzana que está aquí en la imagen. Este objeto tiene varias propiedades. Es roja, es casi redonda, generalmente es dulce, tiene una masa específica, etc. Note si aquí que nosotros estamos distinguiendo un objeto de sus propiedades. Así, parece que estamos asumiendo que hay una sustancia subyacente en un enunciado común. La manzana es roja. Hay un objeto, una cosa que tiene esa propiedad, esa cualidad. Pero, por supuesto, nunca podemos percibir esta sustancia subyacente. Nosotros solo percibimos propiedades. Y lo mismo sucede con cualquier objeto que pongas en consideración. Todo lo que percibimos son solo propiedades. La idea de un objeto o una sustancia sin propiedades parece ser incoherente. Así, Hume argumenta que todos los objetos son solamente paquetes de propiedades. No hay sustancias subyacentes. Y en el caso de las personas, no hay un yo subyacente. ¿Y qué es sobre la identidad a lo largo del tiempo? Hume diría que incluso los cambios pequeños destruyen al objeto. Si un objeto en un tiempo T1 es muy similar al objeto en el tiempo T2, estamos inclinados a tratarlos como el mismo objeto. Pero no hay tal objeto, tal sustancia que persista a lo largo de los cambios. No hay impresión de una conexión necesaria entre el objeto en un tiempo T1 y en un tiempo T2. Ningún objeto tiene identidad a lo largo de los cambios. Lo que llamamos un objeto a través del tiempo es solo una sucesión de propiedades similares. Esta es una idea que se podría resumir en la famosa frase de Heráclito. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Los cambios suceden todo el tiempo. Esto significa que ningún objeto persiste a lo largo del tiempo. No hay un yo que persista a lo largo del tiempo. El yo es solo una ilusión. Es solo un paquete de estados mentales. Bien, la tesis de Hume podría andar pie a la siguiente pregunta. Si no hay un yo en los organismos humanos, ¿por qué pensamos que sí hay una persona, un yo subyacente, en los organismos humanos? Si el yo es una ilusión, pues, de hecho es una ilusión muy fuerte. ¿Por qué la tenemos? La respuesta de Hume es que los estados mentales, en un tiempo determinado, se asemejan fuertemente a los estados mentales, en un tiempo anterior, e incluso son condicionados y o causados por ellos. Esto nos hace tener la ilusión de que hay una cosa que persiste a través de los cambios. Otro punto que señala Hume es que nosotros aceptamos esta ilusión de un yo por conveniencia. La ilusión de un yo tiene utilidad práctica en la vida social. Por poner un ejemplo, si vemos que un humano tuvo un comportamiento violento meses atrás, podemos anticipar que podría ser violento también ahora. Asumir que hay una persona en ese organismo tiene ventajas prácticas, desde luego. En suma, este es el nihilismo defendido por David Hume con respecto al problema de la identidad personal. ¿Por qué nihilismo? Porque acepta que no existen las personas. Ahora, cabe la pregunta. Tú, espectador, ¿estás de acuerdo con estos argumentos? ¿Crees que puede haber objeciones a esta tesis? En un siguiente video, subiremos algunos problemas y objeciones a esta teoría. Por ahora, solo podrían reflexionar o tratar de ofrecer alguna objeción a esta interesante tesis de Hume. Eso es todo por ahora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.